Cuando estamos dormidos, soñamos y creemos que el sueño es real. Da igual que te esté persiguiendo un tiranosaurio Rex y Papá Noel desnudo montado encima, soltando regalos, o sea, tú te lo crees, esto es verdad, y estás ahí flipando con el sueño, es que es real, es verdad, estás dormido, estás preso del sueño. Cuando despertamos nos damos cuenta de, hostia, estaba soñando y no me he dado cuenta y pensaba que el sueño era verdad, que el sueño era real. De repente llega un momento en que despierta y dices, madre mía, he estado dormido toda mi vida. Porque pensaba que lo que yo pensaba y que mis interpretaciones y que las paranoias y que las historias que me he venido contando durante toda mi vida eran verdad. No, no, era una ficción, era una ilusión, estaba atrapado en el Maya, estaba atrapado en el Matrix y de repente he despertado y me he dado cuenta. ¡Qué maravilla! Eso no quiere decir que te vuelvas a dormir. Nos dormiremos muchas veces, pero solamente con que hayamos despertado una vez podremos volver a darnos cuenta de la trampa de este sonambulismo, de este vivir dormidos cuando estamos presos del ego, ¿no? Una persona dormida cree que está despierta. Por eso no hace falta que tome la pastilla roja ni va a una charla de estas. Ya estoy despierta. Borja, estoy despierto. Borja, esto es una botella. Borja, no sé qué, tal. O sea, se cree que lo que yo veo, que yo interpreto es verdad, es la realidad. Eso es estar dormido. Una persona despierta sabe que está despierta. Ya, ahora mismo, hostia, voy a aprovechar, llevo una etapa bastante despierto, ¿eh? Una etapa que veo los pensamientos como vienen por aquí el otro día. Hostia, mi jefe es un desgraciado de mierda, hijo de ché, ché, ché. Que estoy en la ducha, tío. Que es sábado. Eh, eh, ya llegaré a esa realidad, tío. Disfruta del fin de semana. Te das cuenta de que son pensamientos que van y vienen, que no eliges. Y no te los crees, no te identificas. Pero solo puedes darte cuenta cuando estás alerta, atento. Por eso triunfa tanto el mindfulness, la atención plena, el estado de vigilia, el estado de alerta, ¿no? Para no dejarte engañar por los pensamientos. Una persona dormida, insisto, cree que sus pensamientos son verdad, mientras que una persona despierta sabe que sus pensamientos son ficción. Todos los pensamientos son ilusorios. Todos son ilusorios. Todos los pensamientos que aparecen por tu mente son fantasía, son maya, son ficción. Pero si te los crees, empiezan a convertirse en algo real. Para empezar, por el modo en el que te hacen sentir. Y desde ese sentir, desde esa emoción que te mueve, a adoptar una actitud, a tomar una decisión. Y desde lo que sientes vas co-creando una realidad en base a las creencias. Desde tus creencias creas tu propia realidad. Pero, insisto, los pensamientos son ilusorios. Todos ellos. Pero hemos de utilizarlos con sabiduría. Hemos de ponerle conciencia y ver qué forma de pensar me hace bien a mí, hace bien a los demás. Qué forma de pensar me libera, paradójicamente, de la mente, desde la mente. Hasta que tenga esa experiencia de ir más allá de la propia mente. Una persona dormida cree que Matrix es real. Es decir, se cree que sí, sí, Messi, la Champions League, los tres puntos, hasta ahí. No, no, qué partidazo y tal. Y no ha cuestionado eso. Se cree que eso es verdad. No se da cuenta de que es una industria de las más gordas del mundo, económicas, con unos intereses creados y que son los nuevos gladiadores para mantenernos dormidos y anestesiados. Maravilloso, no pasa nada. Una persona dormida cree que el Matrix es real y es prosistema o antisistema. Lucha contra el Matrix. Lucha contra... Claro, esta es la realidad, vamos a luchar contra ella. Una persona despierta sabe que el Matrix es pura ficción, no es real. Y ya no es prosistema ni antisistema, lo cual es muy poco inteligente, amigos. Y os entiendo, los antisistema, pero no es la manera. La revolución de verdad es sobresistema. Ser libre del sistema dentro del sistema. Sin combatir contra el sistema. Que siga su inercia, que explotará, no os preocupéis. No hace falta nada para que caiga esto. Lo que hace falta es que seamos libres. Del sistema dentro del sistema, dentro de nosotros mismos. Ser libres del Matrix interior, para serlo de fuera, ¿no? Entendiendo que siempre estaremos en esa matriz, en ese océano, del cual no escaparemos jamás. Pero la manera de relacionarnos con él puede cambiar por completo nuestra vida, ¿no? Una persona dormida cree que el poder lo tienen otros. Siempre, el poder está fuera, tú. El político, el empresario, el banquero, quien sea. Una persona despierta sabe que el poder lo tengo yo. El poder está en nuestro interior. El ser humano es tremendamente poderoso. Para que no nos lo creemos, no nos lo hemos verificado, tenemos miedo a conectar con ese poder, a esa grandeza, ¿no? Que nos hace inmensamente libres, ¿no? Y entregamos nuestro poder constantemente. Entre otras formas, votando, entregando nuestro talento, nuestros dones a empresas en las que no creemos, consumiendo cosas que no necesitamos, desarrollando máscaras para impresionar a personas. Nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Del ser, de lo más importante que está adentro. Finalmente, una persona dormida cree que ha de cambiarlo de fuera. Ha de cambiarlo de fuera. A ver si 2018 los políticos me cambian la vida. A ver si 2018, no sé, la hipoteca no sé cuántos, o mi suegra no sé qué, o tal, o el gurú de turno del desarrollo personal. A ver si me pone la mano en la cabeza y me libera del Matrix, tú. He probado con este, no me va bien. Voy a probar con el otro. He probado con el método Chimpun 2.0, ahora con el cuántico 3.0. Hostia, no me funciona, tú. Farsantes. Hombre, no, nadie puede liberarte, amigo. De hecho, es que no te has de liberar. Ya eres libre. Es darte cuenta de que eres libre. Darte cuenta de que es que no hay cadenas. Tú eres la cadena. Tú estás creando una cadena. Es verdad que te han convencido para ello. Pero deja de creer en eso y la cadena caerá porque no existe. Es ilusoria. Gracias. 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 Gracias.